Vámonos ahora a ver qué pasa en el Congreso. La diputada Lucila Martínez, que encabeza la Comisión de Equidad y Género en la 74ta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Michoacán, se refirió a este movimiento que tendrá uno de sus puntos culminantes, esperamos que sea así, solamente uno de sus puntos culminantes, este próximo 9 de marzo. Se refirió a la situación, a esta dicotomía obligada que son el hombre y la mujer. El problema de discriminación se debe erradicar de raíz, trabajando juntos, hombres y mujeres, dice la diputada Lucila Martínez. Necesitamos hombres aliados y también fustiga al presidente. Le dice que López Obrador minimiza el problema estructural que tenemos. Además, hace una advertencia, también ya entrada en gastos, Lucila Martínez, dice que hombres que no jalen y apoyen el movimiento de este próximo 9 de marzo, ¡Fuchi! ¡Guácala! Eso dijo Lucila Martínez. El problema de discriminación, de violencia de género, del no respeto a los derechos de la mujer, es un tema indudablemente estructural de educación, de valores, de formación, en el que definitivamente el hombre es un pilar que juega un papel muy importante y tendremos entonces que empezar a trabajar a partir y desde a un lado de la mano con los hombres para cambiar esos patrones de vida, esas costumbres y la idiosincrasia que tenemos y que tanto nos pesa. Desafortunadamente la violencia contra las mujeres y el no respeto a sus derechos, pues siempre han estado en desventaja y necesitamos hombres aliados, por supuesto. No necesitamos hombres que estén en contra de las mujeres porque finalmente creo que, y respetando la presencia de mi compañera, hemos visto algunos posicionamientos del Presidente de la República, por ejemplo, respecto del paro un día sin nosotras para el próximo día 9, en el que minimiza o no visibiliza el problema estructural y de raíz que tenemos. Este no es un tema en contra del Presidente, no es un tema en contra de su gobierno, este no es un tema de partidos políticos, es un tema de sensibilidad, de solidaridad, de acompañamiento con las mujeres, es un tema en el que necesitamos hombres aliados. Si tenemos hombres como el que hoy no defiende a las mujeres, no los necesitamos, como él diría, pues fuchi huacala, ¿no? Entonces, claro que los necesitamos y necesitamos de su acompañamiento. ¡Gracias!